Es muy importante, es muy necesario, ya que, como dijo Lucía Vanderheiden, hace que los deportistas de acá de Misiones no tengan que mirar. Es una ayuda muy buena, ya que es actualizado, es nuevo, equipamiento nuevo y actualizado, y muy completo, y la verdad que me sorprende bastante lo que podemos tener hoy en día acá en Misiones. Hoy inauguramos dentro del Centro de Alto Rendimiento Deportivo el gimnasio, un gimnasio de primer nivel en la Argentina, con características similares al que tiene el SENAR, del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Un sueño que, para nosotros, para los atletas, era poder tener nuestro gimnasio propio, los chicos que vengan a entrenar, que esté abierto para el mediano y alto rendimiento deportivo, y bueno, empieza a tomar forma este SEPAR, así que, bueno, muy felices, muy emocionados, porque hay muchos atletas que con esto van a poder quedarse unos años más en su casa, sin tener que, probablemente, salir tan rápido a viajar a Buenos Aires, a los centros de alto rendimiento, así que, bueno, dando un paso más.